Colgados, enamorados, aquí estamos como dos perros sin dueño. Esta noche es imposible tener sueño, seguro. Colgados, en plena calle, parecemos cómodos recién casados. Cuando todos los amigos se han largado, cansados. Oh, completamente enamorados, alucinando con nosotros dos, sintiendo morbo por primera vez. Y por primera vez tocándonos, completamente enamorados. Como borrachos yo no sé de qué, entre la sombra de los árboles. Nos desvestimos para amarnos bien, para amarnos bien, para amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien. Compenetrados, estamos enamorados. Matados de tanta risa, con la luna resbalando por la espalda. Tú te pones mi camisa, yo tu falda. Felices. Completamente enamorados, alucinando con nosotros dos, sintiendo morbo por primera vez. Y por primera vez tocándonos, completamente enamorados. Como borrachos yo no sé de qué, entre la sombra de los árboles. Nos desvestimos para amarnos bien, para amarnos bien, para amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien. Compenetrados, estamos enamorados. Para amarnos bien, para amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien. Compenetrados, estamos enamorados. Completamente enamorados, alucinando con nosotros dos, sintiendo morbo por primera vez. Y por primera vez tocándonos, completamente enamorados. Como borrachos yo no sé de qué, entre la sombra de los árboles. Nos desvestimos para amarnos bien, completamente enamorados. Como borrachos yo no sé de qué, entre la sombra de los árboles. Nos desvestimos para amarnos bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!